Vale, antes de empezar con el vídeo me encantaría... bueno, me encantaría... Me gustaría deciros que... perdón, perdón por la inactividad, pero es que he estado preparando un montón de vídeos, ¿vale? Y además que no he tenido tanto tiempo para subirlos, editarlos y todo... Tengo ya vídeos grabados y los tengo que editar, ¿vale? Es más, ahora mismo estoy editando un vídeo que lo más seguro es que ya lo hayáis visto... Ah, no, 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 me equivoco, no. Este es el vídeo que tengo que editar ahora. ¿Vale? Estoy editando otro, el de Pokémon, ¿vale? Y antes de nada me gustaría que dejarais un like por el regreso del canal, ¿vale? Ya sé, no es un vídeo aquí que os esperabais, pero... bueno, poco a poco. Venga, ahora nos vemos. Vale, hola a todos chicos y chicas, y bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos chicos a un sitio que tenía ganas de venir. La verdad, ahora no me estáis viendo una mierda, pero bueno, entro aquí ahora mismo. Estamos aquí con Samu, que ya le conocéis, y con una invitada especial, que es su novia, lógicamente. Mía, ¿no? Hombre, la cosita de oro. ¡De oro! Cuidado. Bueno, estamos aquí en un sitio abandonado de... ¿Dónde es esto? No, coño, hasta ahí llego. ¿Pero dónde? Una fábrica de revistas porno. En una fábrica de revistas porno abandonada. Y nada, vamos a explorar un poquito. Samu y yo ya hemos entrado aquí, así para inspeccionar un poco, pero vamos a inspeccionar juntos. Así que, vamos para allá. Como tengo un fuerte, esto se parte. Bueno, pues estamos aquí, hemos subido al primer piso. Y la verdad que hay una de mierda. A ver si. Mira, a ver si consigo llegar a la mierda. Bueno, pues la verdad, este sitio pensábamos que estaba abandonado, pero no. Está ocupado, lógicamente. Si no está abandonado, está ocupado. Hay dos personas viviendo con unas cuatro o cinco gallinas. O seis, no sé. Y nada. Y nada, anda a un mal fallo. Esta puerta de aquí, esta puerta de aquí, a ver si estos dos se quitan. Esta puerta de aquí, la vamos a levantar a abrir antes. Y nada, no... Es como que... Es como que no se puede. Macho que sí se puede, mira, quita. No se puede, tío. Que no, madre mía. Y por cierto, las vistas de esto se verían muchísimo. Bueno, ahora sinceramente nos vamos a teletransportar allí, en esto. Bueno, pues chicos, no hemos ido donde quería ir, porque había una placeria de estar con un niño durmiendo, no sé qué. Y nada, no tenía que subir. Así que por esa parte no... No grabaré. O sí. O sí, quién sabe. Pero bueno. Esta planta, la verdad, que no tiene mucho que ofrecernos. Nuestra rusita de ahora se ha hablado por un sitio que... ¿Qué es la tierra? Anda. Coño, si se abre esa puerta. Lógicamente, si. Hay un pene aquí. Yo que sé que se va a hacer la score, tío. Que no me deigáis victor aquí, coño. Victor es mi Pokémon inicial. Qué asco. A ver. Lúnicamente, toda visora aquí, tío. Ahora vamos a salir aquí a la terraza, como la rusita loca. Esta. Que habrá ido muy diferente. Se llama Julia. ¿Yulia qué más? ¿Yulia Carla no era? ¡Qué bien! Yo que sé, tío. Es mi Slav. Yo que sé. Pues... Estamos aquí. Aquí es donde viven los telacallinas. Que lógicamente no voy a enfocar. Porque si no quieren salir en YouTube. Que la verdad que las pistas... Nah, podrían ser mejores. Podrían ser bastante mejores las pistas. Ya. Acabo de pisar ahí que no... Y nada, estas son las pistas. Bueno, pues chicos. Ya estamos aquí. Nos hemos teletransportado. Somos Goku. Y bueno, hemos subido a la última planta. Porque tampoco hay mucho. No se puede pasar por ningún lado. Y... Y nada. Seguiré explorando así un poco. A ver si... Hay algo más. No sé. A ver si... Yo que sé. Nos encontramos un cadáver o algo. Vale. Vale, chicos. Vamos ahí. A un sitio que hay gente procediendo. Más que nada para que lo veáis. Bien. Bien. Vamos ahí. Vamos a otra está. ¡OJI que hay ya! Bien. 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 ¿No puedes saber ahora? ¿Es más jodido? 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 ¿No?